Un viaje al espacio con escala en el éxito. Ese parece ser el destino de la película Gravity del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Solo cuatro días después de obtener el Globo de Oro como mejor director, hoy se perfila para sumar uno o varios premios más. Esta mañana se anunciaron las nominaciones a los premios Oscar y el trabajo de Cuarón nuevamente es reconocido. Por fortuna, no es el único mexicano en busca de una estatuilla. Lo acompaña a otro talento que escribe su propia historia en el mundo de la cinematografía. Se trata de Emanuel Lubezki, nominado por Mejor Fotografía, también por Gravity. Pero además, se convierte en el primer paisano en competir por sexta ocasión por un premio de la Academia. Gravity logró diez nominaciones, Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actriz para Sandra Bullock, Mejor Fotografía, Música, Edición de Sonido, Mezcla de Sonido, Efectos Especiales, Diseño de Producción y Mejor Edición. En esta aventura los acompaña otra mexicana muy particular. Es poco conocida aún. Se trata de la actriz Lupita Nyong'o, de padres kenianos, aunque nació en la Ciudad de México en 1983 y muy pequeña regresó a la nación africana. Hoy fue nominada en la categoría de actriz de reparto por su participación en 12 años como esclavo, otra de las grandes favoritas. Ojalá que la fuerza de la gravedad les haga ganar la tan codiciada estatuilla. Proyecto 40. No, 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 no. No, 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 no.